¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Hola niños, es un gran placer saludarles en esa linda mañana Y muy contento como siempre para llevarles a ustedes una linda lección En la cual puedan aprender en ese día Soy el tío Jaime y estoy en compañía de Tony el Patito Feliz Y muy buenos días, ¿cómo estás? ¡Ay tío! Yo estoy muy pero muy pero muy bien Agradecido con Dios, ¿cierto? Por la linda oportunidad que nos da De estar nuevamente con todos los pequeñitos alrededor del mundo compartiendo este audio De verdad que es un momento muy pero muy feliz Y yo quiero saludar en esa hora a José Manuel Torres Él nos escucha todos los días y él está muy pendiente por allí siempre Y en esa hora le estamos saludando y también le manda un saludito su madrecita, su mamá Ruth Elizabeth Zamudio López Que Dios te bendiga José Manuel Y que cada momento puedas estar en conexión total con Cristo Jesús Así que vamos a pasar en esos momentos a el matinal de ese día ¿Sabes cómo titula? Sí tío, sí, sí, yo sé cómo titula Claro que sí, la matutina para este día lleva por título Febe, la gran ayudadora Tu Biblia dice Les recomiendo a nuestra hermana Febe porque ella ha ayudado a muchas personas Romanos 16, 1 y 2 Yo también quiero ayudar ¿Qué puedo hacer papá? Preguntó Yara En la iglesia hay diaconisas Respondió el papá Y también existen desde el tiempo de los apóstoles Pensé que solamente había diáconos Comentó asombrado Rafa La Biblia menciona a Febe que era diaconisa en la iglesia de Céncreas Y que recomendó personalmente el apóstol Pablo Dijo el papá Él mencionó que ella había ayudado a muchas personas Realmente fue una mujer dedicada a servir a los demás Además ayudó al mismo Pablo Qué hermoso es que se haya escrito eso de Febe ¿No les parece? Es un privilegio servir y ayudar a los demás Así quiere Jesús que seamos Ustedes pueden comenzar ahora mismo Yo quiero ayudar a los demás Afirmó Rafa Yo también quiero ayudar aquí en la casa Y también en la iglesia Añadió Yara Pide a Jesús que te ayude a estar dispuesta O dispuesto a ayudar siempre Qué bonita Isoria Nos has traído Tony Y de verdad que es muy bonito ayudar Pero ahora vamos para la actividad Ay sí tío me gusta la actividad Yupi hurra Estoy muy feliz porque vamos a la actividad tío ¿Qué vamos a hacer? Bueno mire Yo le voy a ayudar para que usted le diga a la maestra De la división de escuela sabática El sábado Que quiere ayudarle ¿Está bien? Yo le voy a decir lo que tiene que conversar con ella Ay sí yo quiero hablar con mi maestra Y yo le voy a decir que yo quiero ayudarle A ver al dirigir la música Al dirigir bueno varias cositas allí importantes Sí sí tío sí sí Y tú querido amiguito Pide a Jesús que te dé voluntad para ayudar Es un gran placer saludarte en esa hora Y decirte muchas gracias Por tu compañía en esa mañana con nosotros Que Dios se bendiga querido amiguito Un abrazo Un abrazo Un super abrazo Genial de el tío Jaime Sí tío y también te doy el patito feliz Un abrazo ¿Qué digo? Un abrazo tote Para todos ustedes Y que la paz de Dios Les bendiga A cada momento Chao chao Se despide ustedes Tony el patito feliz Chao chao Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y The Art Ministries Escríbenos a De Guión Bajo Ramos 28 Arroba Hotmail punto com Te esperamos